Hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre hoy quiero mostraros un tema del que nadie habla administración correcta de antibióticos vamos a empezar vamos de teoría políticamente correcto que te lo manda el veterinario que tiene que hacer una analítica para hablar lo que queréis escuchar pues es la verdad yo utilizo porque siempre me mandaron y siempre llevo siete años cada año se me va mejorando mejor la cría voy mejor la verdad y no tengo que vamos a ver la administración hay tres formas vale preventivo y curativo vale y para pichón o no pichón es decir hay ya sabéis que tres hay tres reinos se curan de tres cosas mega bacterias y hongos que sería uno otro sería de bacterias y otro sería de cocidio en los tres grandes reinos vale eso por ahí después tenemos los siguientes el preventivo que yo utilizo y el curativo que no me utilice porque tenéis salmones los huevos vamos a empezar sale obedece y lo que utilizo yo vamos a empezar por ahí venga yo he preventivo por ejemplo esto de aquí mira no lo voy a aplicar lo veis ya que hay dos comederos un comederio otro niño mira estos ya están anillados lo ve estos tan anillado hay 6 amarillos a la blanca y como voy por aquí yo que lo que le hago yo hago esto de aquí pero esto es un ladito lo relleno porque ya están anillados yo por ejemplo de preventivo a los pizones yo de preventivo a los pizones no le he hecho de preventivo perdón cuando está la niña no le he hecho absolutamente nada ahora voy a ver ustedes otra vida y lo que le he hecho como preventivo lo ve están ahí y ya ven a los paro tranquilito vale este igual este igual mira este no está en anillado esto de aquí vale voy a ver lo que le hago le hago esto de aquí esto será esta mañana esta mañana yo como lo saco lo voy a poner entonces lo tengo que tirar pero de momento lo voy a tirar no sé por qué es que no lo ha puesto la bandera yo lo tiro sinceramente yo cojo porque porque tiene hongo ya está malo se lo lleno vale pongo y es la bicocera se la lleno y mira lo que hago yo como preventivo lo que hago yo hay dos o tres formas de administrarlo es y uno si opino para no hacer otra comida con un flip flip le meto un poquito de antibiótico minero que llevan nada aquí se lo pongo la verdad y ahí vamos y ahora con él con el palo lo saco y hay los pichones tienen comida nueva y a comer vale hay dos formas yo lo utilizo con un flip flip y le voy a echando mira voy a ver otro es que está poniendo piso mira esto se lo han comido todo y le tiro le tiro la comida tengo y otra bandera preparar mira esto lo voy a tirar lo tiro lo tiro por ahí relleno mira lo veo no yo sabía que están anillados porque tienen el número de anillas y lo cuervo y y ya no abuso del antibiótico se los pongo hasta que estén anillados mirad mirad cómo están los amarillos la blanca mira qué ilustroso qué bonito este año está siendo muy bueno es que siempre hay problemas mirad otro este lleva cuatro mirad otro lo mismo estamos lo mismo es lo mismo pero te voy a ponerle a otro por ejemplo mirad esto de aquí para que lo veáis vale yo lo voy a aplicar cómo administrarlo mirad lo ven están ahí los pichotitos que es lo que hago con esto lo quito se lo pongo aquí le pongo esto no va a estar lleno porque ya son las cinco de la tarde del domingo cogemos el flip flip y mira cómo se lo utilizo y ahora voy a explicar la forma que hay vamos a ver podéis utilizar si en polvo el líquido vale vamos a empezar ya a tratar el tema no apuntó enseña ahora voy a aplicar vamos a ver dos formas y hay antibióticos líquidos y polvo pero por ahí el polvo y hay dos formas de administrarlo una en todo el aviario completo entonces que lo que hago yo le echamos le echamos en todos los pasos vamos a hacer un tratamiento todo el aviario hay dos formas o se lo seamos en todo el agua de bebé en todo el agua de bebé como esto tiene bebedero automático lo que hago yo se lo he hecho en el vita en el fan multi power o aquí en la forma de prepararlo aquí lo tengo yo lo echamos en el agua y lo pesamos cuánto pesa más o menos esto unos 3 kilos 3 kilos y medio pues hacemos tratamiento de tres kilos y medio en el agua los sabéis los tratamos durante los días que tenemos uno no un salerito un salerito sal un salerito un salerito si tenemos porgo y hacemos lo mismo en vez del agua le echamos un poquito como y fuera sal ya se sabe muy poquito tampoco hace falta abusar y si tuviéramos si tuviéramos un bebedero como lo tratamos la punta un cuchillo o la puntita de esto lo echamos en el agua movemos dos días antes así lo voy haciendo yo y no tengo absolutamente ningún problema si queréis ver más o menos cómo va la cosita o lo muestro que está todo lleno de carga de pijones por todos lados sobre por ahí está el tiempo muy cambiante pero bueno no nos podemos quedar mirar este por ejemplo hay unos pocos mira este por ejemplo y si va el líquido pues estamos las mismas si va el líquido cogemos esto el líquido y le echamos específico para que para no cargar por de antibióticos son malos un tanto antibiótico y si hay que tratarlo a todos por lo dice todo no ya está con esto es suficiente un flip flip y con esto llevo yo desde que empecé la cría desde que empecé mira lo ven se tiran comen ambos a pijones se tiran como ambos a pijones pijones yo lo digo yo siempre utilidad forma preventiva ya empezamos lo que saben mucho me paro los criollos yo es la mejor forma que he visto mira lo que os he dicho lo bueno está inflando desde comer yo cada vez estoy creando más mejor yo estoy muy contento con lo que estoy creando mira esto fuera estoy creando cada vez mejor yo intento mostrar todos los trucos que hay todos los trucos como yo crío que a lo mejor va bien o va mal podéis cogerlo no hacer lo que queráis lo que os dé la gana pero yo por ejemplo lo intento de esto voy cogiendo premios nacionales mundiales internacionales vale y yo os voy intentando mostrar cómo lo hago yo esto no quiere decir que sea una guía a ustedes no 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 hacer lo que os den lo que mejor venga lo que esta forma porque creo que me va a mirar lo bueno ahí están ya lo veo no mira 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 y mira y lo bueno vale un animal más que mil palabras para lo que querían todos los paro que están condiciones para que están buenos de salud hace lo que quiera y si ustedes tienen una buena selección de paro lo dejáis así vais a disfrutar de la cría punta pala voy por cierto la siento ya hablando mañana tengo que poner cría o la siento 158 voy 158 cargadito yo no me puedo quejar porque cada vez más todos los días están hoy anillando no me puedo quejar voy muy bien me está gustando lo que estoy viendo veo unos paros de calidad impresionante y con eso me voy a hacer un clic yo voy a ver un poquito que veáis cómo va el criadero bueno hemos acabado hemos terminado de poner de comer a todos mira esto lo que cobra la comida por la mañana ya tienen su comida esto va completamente a la basura a la basura esto lo utilizo como contenedor para tirar y ya y ya podéis mirar ustedes cómo van los palos para esto mira impresionante por cierto bien tenía los rojos cada uno como los robos vamos a mirarlo uy aunque esto yo lo tengo ganilla mañana el pasado entonces yo lo tengo ganilla los roma alfiles y ya los buchos no mire mire es que es impresionante le ponéis de comer antes de que duerma que no ya hablaremos del empapillamiento darle papillas y ustedes veis que no están llenos mira 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 cómo están los padres mira bueno no nos emeneen ni uno ni levanten ni la cabeza mira a reventar porque pues están comiendo los padres y a revento y a revento ¿Veis los busecillos? ¿Veis los busecillos? Mirad Mirad Y así Bueno, señores Mirad Espero que os guste el vídeo Espero que os guste el vídeo Mirad como voy Que más vale un imán Que mil palabras Muchísimas gracias por estar ahí ¿Qué le falta comer? Ya que le pongo mañana a la madre Muchísimas gracias Y hasta otra amigos los canarios Hasta otra amigos Un gran saludo Y hasta el próximo vídeo Hasta luego Vamos a tope con la cría Un saludo señores Ya sabéis La tiendaelcanario.com Los números 1 Muchísimas gracias Y voy a ver el último guay Mirad Aquí lo tenemos todo Mirad, mirad Dándole a comer Mirad Mirad Mira, lo veo No, mirad Los buses Anda ya Yo no Vendo Y vamos a enchufarle La luz esta La luz de emergencia Y que se recojan Tranquilamente Señores Que tengáis Buen domingo Ya sabéis La tiendaelcanario.com Los números 1 Estoy súper contento Este año Como va la cría Estoy motivado No podemos Mirad Lo veo la hembra Comiendo Mirad La hembra Comiendo La hembra Comiendo La hembra Comiendo Comiendo Porque le están Niñando de comer Está todo esto Que alegría Lloviendo tope Que alegría señores Que alegría Vamos a dejarlo ahí La luz perfecta ahí Ya que se haga Poquito a poco De noche Mira, mira Como le doy Como le doy Como le doy Mira, mira, mira Allí Mira, mira Allí Ahí Ahí está Lo veis o no Una cría Así se echan Los antibióticos Y Como en de humo Aquí Las cosas Reales Siempre El canal Que te dice La verdad Juan Francisco Burgo Tu canal Y la tiendaelcanario.com Los números 1 Un saludo Y hasta otra Miren los canarios Hasta otra YouTube Un gran saludo Y hasta el próximo vídeo Hasta luego